Bendiciones para todas. Qué bueno que estén con nosotros esta semana. Nos vamos a empezar a preparar para este hermoso Día del Padre y les muestro nuestro primer proyecto con un mecanismo que nos permite convertirla en una hermosa tarjeta para entregarla. ¡Vamos a la mesa de trabajo! ¡Vamos a la mesa de trabajo! Una cartulina base de 5 x 10,5 pulgadas, 4 cuadrados de 1 y 3 cuartos por 2 y 1 cuarto, dos franjas de media por 3 y media, todos nuestros hermosos embellecedores que hicimos con nuestro troquel que van a llevar franjas de 1 octavo de pulgada pegaditas. Les muestro nuestro hermoso troquel que lo pueden encontrar en nuestra página oficial. Colocamos todo en este lado y les voy a mostrar el molde que les hice para que ustedes puedan tener la visión del trazado que vamos a hacer en nuestra caja. Es importante que puedan ver que vamos a llegar la marcación hasta la marca de 7 y media pulgadas porque la parte de atrás de nuestra caja no va a llevar esta marcación. Muy bien, ustedes pueden hacer su molde también para que a la hora de trazar se les haga más fácil ver lo que están haciendo. Para todas las personas que nos están acompañando por primera vez, todo lo que venga en un molde en línea descontinua significa que vamos a doblar y todo lo que esté en un molde en línea recta significa que vamos a cortar y la parte que tiene una X la vamos a eliminar. Colocamos nuestra cartulina por el lado de 10 y media pulgadas y vamos a hacer nuestras marcas. Vamos a empezar en 2 y media pulgadas, en 5 pulgadas, en 7 y media y en 10 pulgadas. Giramos para marcar nuestro fondo y como les decía vamos a marcar en 2 y vamos a llegar hasta la marcación que hicimos en 7 y media pulgadas. Nos vamos a detener aquí, giramos de esta forma nuestra cartulina y vamos a marcar en 2 pulgadas. Sin tocar esta parte de la cartulina que les dijimos que va a quedar sin ningún doblez. Como les indicaba en el molde. Muy bien, siempre nosotros nuestras cajas las vamos a doblar primero. En este tipo de cajas no lo vamos a hacer para no doblar la parte que queremos lisa. Entonces simplemente vamos a dejarlo de esta forma y vamos a empezar a cortar. Aquí ya podemos doblar estas piezas perfectamente bien. Luego nuestros laterales. Y como lo indica el molde que les mostré al principio, esta pieza la vamos a eliminar. Colocamos goma y pegamos. ¡Gracias! Ahora vamos a tomar las piezas para montar nuestros embellecedores y los vamos a marcar en media pulgada y en 3. Y hacemos lo mismo en nuestra segunda pieza. Marcamos en media y marcamos en 3. Estas piezas van a depender de la cantidad de embellecedores que ustedes quieran. Pueden ser también 3 piezas o más. Depende mucho del espacio que ustedes tengan para colocar sus sostenedores. Para hacer la medida de estas piezas lo único que vamos a hacer es ver el ancho de nuestra caja y le vamos a sumar media pulgada más. En este caso nuestro ancho es de 2.5 pulgadas. Por eso le sumé media pulgada a un lado y media pulgada al otro que nos da una medida de 3.5 pulgadas. Para que ustedes tengan la referencia por si quieren hacer cajas más grandes o más pequeñas. Muy bien, vamos a doblar nuestras piezas. Ahora vamos a tomar todas nuestras piezas decoradas y vamos con nuestra ponchadora a hacer todas sus esquinas redondeadas. Esta hermosa ponchadora la pueden encontrar en nuestro sitio oficial que para mí es una de las herramientas básicas para hacer todos estos hermosos proyectos. ¡Suscríbete al canal! Vamos a darle movimiento a nuestra caja y ahora lo que vamos a hacer es pegar los sostenedores de nuestros embellecedores. Colocamos la goma donde doblamos y usualmente yo dejo media pulgada hacia adentro en la parte de atrás o media pulgada hacia afuera. Pero esto va a depender mucho del gusto de cada una. Vamos a colocar nuestras piezas sujetamos un poquito. Estas piezas deben de estar bien pegaditas para que a la hora de que coloquemos nuestros embellecedores no se nos vayan a soltar. Seguimos dándole movimiento a nuestra caja y ahora colocamos la pieza que va a ir al frente. De igual manera tratamos de calcular una medida parecida a la de atrás y la vamos a colocar y pegamos. Y listo, tenemos terminado nuestro hermoso mecanismo. Ahora colocamos todas nuestras piezas de cartulina decorada. De igual manera les digo para las personas que trabajan en serie y para encargos ustedes pueden evitar costos no poniendo estas partes de cartulina decorada. Pero les sugiero que siempre trabajar de una manera diferente y con nuestra marca personal va a ser la diferencia en todos sus trabajos. Aquí tenemos todos nuestros preciosos embellecedores. Que yo simplemente lo que hice fue pegarles un pedacito de cartulina que les decía al principio de un octavo de pulgada en la parte de atrás de nuestros embellecedores. Yo utilizo para esto cartulina del mismo color de la caja. También se puede usar filmina pero dependiendo del peso de cada embellecedor que hemos hecho la filmina resultará muy endeble. Tendrían que ser dos filminas juntas para tener bastante soporte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!